El Nassar que cae, el Nassar para el Fnatic, están todos cerrados en el pin. ¡Claro! ¡Se van a terminar! ¡Se van a terminar Ernesto! ¡Sígueme la cámara! ¡Pinchame la cámara! ¡Claro vale! ¡Cuidado con Raze también! ¡Va a haber carrera de bases! ¡Va a haber carrera de bases! Fnatic va a terminar. Rekles va con todo. ¡Hay carrera de bases! ¡Ernesto! ¡Va a ganar Fnatic! ¡Ernesto! ¡Va a ganar Fnatic! ¡Ernesto! ¡Es GG! ¡Es victoria! ¡Va a ganar Fnatic! ¡Ratatatata! 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 ¡Se lo ha llevado Rekles! ¡Se lo ha llevado Rekles! ¡Ernesto! ¡Escúchame, papá! ¡Fnatic está en playoff! ¡S salió! ¡Es trop tard! ¡Es trop tard! y el Fnatic, que van remontar este match Incroyable, el backdoor de fin El final de la vida, el backdoor ¡No! Es increíble, se ve que los adversarios no vienen hacia el campo El directo, están en el backdoor Full style Fnatic Pero no hay más doloros, no contigo. ¡No, no, no! y luego... ¡Ja, claro! ¡Ey, no!